En búsqueda de más historias de personas que promuevan el aprendizaje de nuevos idiomas en Bogotá, conocimos la historia de un guía de turismo profesional que es políglota y lleva más de 14 años en este oficio y nos contó toda su experiencia y aquí les mostramos. Yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y era una época difícil en cuanto al tema del periodismo y yo después ingresé, ya retorné aquí a Bogotá y me afilié, por decirlo de alguna forma, a un grupo de caminantes. Entonces, en ese grupo de caminantes que inicialmente empezó como hobby, me propusieron si quería ser guía de turismo. Desde el año 2011, yo trabajo única y exclusivamente como guía de turismo atendiendo extranjeros en inglés, francés, italiano y portugués. Yo tuve la oportunidad de estudiar en España y tuve la oportunidad de recorrer algunos países europeos y me di cuenta de esa falla en la comunicación que realmente uno no entendía nada y cuando regresé a Colombia me puse como meta el estudiar los idiomas. Es poder ayudar a una persona a explicarle nuestro país, a explicarle nuestra ciudad, decirle, mire, Bogotá es una ciudad de tantos habitantes, de tantos metros de altura. En fin, es poderle ayudar y mostrar un sitio con orgullo. Ellos vienen buscando a veces, sobre todo por todo este tema de telenovelas y de películas que han surgido en torno a Bogotá, que en algunos casos no le han dado muy buena reputación, pero vienen mucho con esa curiosidad de conocer y cuando uno se las explica, ellos prefieren que sean en su lengua. Las agencias se dan a veces en la brega de conseguir guías bilingües, no es tan fácil. Hoy en día, por ley, necesitamos tener además el Registro Nacional de Turismo y una tarjeta profesional como guía de turismo y lo que se acude a veces es como a intérpretes y en ocasiones está el guía y hay un intérprete. Por ejemplo, es muy difícil conseguir en idiomas eslavos, en ruso. En el tema ahorita de pandemia, y todos hemos estado tratando de hacer actividades diferentes, el tema del internet y del Facebook nos ha unido como gremio. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Guías de Cundinamarca y Bogotá, de Bogotá y Cundinamarca, ha hecho una serie de actividades en torno a la historia, en torno a la historia de la ciudad, y eso mismo ha dado pie para que extranjeros y grupos de guías extranjeros se unan y hemos hecho actividades conjuntas. Y uno se entrega totalmente cuando vienen grupos de turistas y casi siempre el último día hay momentos de lágrimas, de sentimientos, muy emotivos. Y en ese orden de ideas los extranjeros son muy correctos y normalmente le entregan a uno un sobrecito firmado por todos y con frases de agradecimiento. Es muy, muy emotivo esa parte y suele ser muy recurrente, es muy bonito. Y con algunos queda uno con una amistad muy estrecha.